Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando CabildeoDigital.com A continuación El informe especial con Hola a todos, soy Raúl Peñaranda, periodista. Me ha interesado mucho en los últimos días, seguramente como a toda la opinión pública boliviana, esta nueva narrativa que tiene el MAS y el oficialismo respecto del supuesto golpe de Estado, que habría sido lo que finalmente hizo que Evo Morales dejara el poder en noviembre de 2019. Uno de los puntos principales y argumento principal de esa narrativa es el hecho de que las Fuerzas Armadas le pidieron a Evo Morales, le sugirieron a Evo Morales renunciar al poder y eso se toma ahora como argumento del golpe de Estado. Sin embargo, el libro de Memorias del propio Evo Morales, publicado en agosto de 2020, asegura que la decisión final de abandonar la presidencia en 2019 se dio tras el pedido de la COP de que renunciara. No menciona el libro, como razón de su renuncia, la sugerencia realizada por las Fuerzas Armadas en ese sentido. Este dato tiene importancia porque, como les digo, se descarta entonces la versión del golpe de Estado que intenta manejar con tanta insistencia el oficialismo. El expresidente tomó la decisión de renunciar tras el pedido de Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COP, en ese sentido. También dice Morales, en este libro de Memorias, que ya había considerado renunciar la noche antes, es decir, el sábado 9 de noviembre, según el libro que estamos comentando, que se llama Volveremos y Seremos Millones, publicado en Argentina por la editorial Planeta, y que se presentan como unas memorias del expresidente. Alrededor de las 12 del mediodía del domingo 10 de noviembre de 2019, Huarachi pidió la renuncia de Morales. La sugerencia de las Fuerzas Armadas, leída por el general Williams Calimán, recién se realizó a las 15.50. La renuncia de Morales se produjo a las 16.50 oficialmente, y en su largo discurso pronunciado en Chimoré, no mencionó la frase golpe de Estado ni la sugerencia de las Fuerzas Armadas de que renunciara. Menos hizo referencia a la entonces senadora Janine Áñez, hoy acusada de haber organizado el supuesto golpe. El libro dice, después del pedido de Huarachi, llamé, lo llamé después, el secretario ejecutivo de la COP, y no contestó. Llamé a otro compañero, pero no se quiso comunicar, dice Morales en el libro. Luego agrega, el domingo después de las reuniones y los debates que había tenido con ministros y dirigentes del MAS, yo tenía otra reunión en la zona del trópico de Cochabamba, pero con Álvaro hablamos así, para evitar tanta agresión, tanta humillación, humillación, perdón, para que no sigan quemando las casas, como la de mi hermana, la de los familiares, decidimos, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. O sea que, siguiendo el hilo del relato, Morales señala que, después del pedido de la COP, tomó con Álvaro García Linera la decisión de renunciar. Eso, como se ha señalado, fue unas tres horas y media antes de la lectura del documento por parte del general Calimán. Luego, ambos parten, Álvaro García Linera y Evo Morales, rumbo a Chimoré, donde anunciaron su renuncia, y cuando llegaron a esa localidad, dijo que se había enterado de la declaración del general Calimán. Pero la decisión de abandonar el poder, como decimos, ya había sido tomada antes. En la página 48 del libro, afirma que él no estaba dispuesto a que se generara una masacre. Yo evalué profundamente esto y no puedo ser responsable de una masacre. Informé a mis ministros, a mis compañeros, para evitar esa masacre, mejor renunciar. No por cobarde, sino por cuidar la vida. Repito, ni un muerto avala durante el conflicto. Siempre hemos recomendado a la policía cuidar las vidas, no disparar, dice Morales en su libro. Entonces dormí con la conciencia tranquila. La decisión de renunciar era un buen cálculo para evitar una masacre. Y renuncié el domingo. Por lo tanto, la noche del sábado ya estaba en la mente de Morales la posibilidad de renunciar, que termina de concretarse cuando el domingo la COP le pide que abandone el cargo. La versión de Morales en el libro confirma las declaraciones de Ricardo Paz y José Antonio Quiroga, entonces responsables de la campaña presidencial de Comunidad Ciudadana, en sentido de que mantuvieron, después del mediodía del domingo 10, con dos enviados del MAS, una reunión con el entonces ministro de Comunicación Manuel Canelas y la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra. La reunión se realizó en las oficinas de Quiroga, aquí en La Paz, y en ella, un par de horas antes de la declaración de las Fuerzas Armadas, Canelas y Salvatierra anunciaron que Morales había tomado la decisión de renunciar. La versión de esta conversación está contenida en un artículo, un capítulo que yo escribí y que se publicó en el libro La Revolución de las Pititas, editado por Página 7 en 2020. En esa declaración de Quiroga y Ricardo Paz es importante y no ha sido desmentida hasta la fecha. Salvatierra y Canelas llegaron poco después del mediodía y anunciaron que Morales había presentado su renuncia y que estaban preocupados por la sucesión presidencial. Una o dos horas después, recién fue el pedido de las Fuerzas Armadas. La dirigencia masista ha cambiado de relato desde 2019 y señala que Morales fue forzado a renunciar. Para poder enjuiciar además a la expresidenta Áñez por terrorismo y sedición, se le acusa también ahora a ella de haber iniciado el golpe de Estado cuando era todavía senadora, es decir, el 10 de noviembre del 2019. Tras la renuncia de Morales y el vicepresidente García Linera, también renunciaron los dos presidentes y los dos primeros vicepresidentes de las cámaras alta y baja, todos integrantes del MAS. Como sabemos, por sucesión constitucional y ante un vacío de poder de 48 horas, la segunda vicepresidenta del Senado, precisamente la senadora Áñez, ocupó la presidencia de Bolivia. La mayoría del MAS en el legislativo sancionó como legal su designación mediante la ley que anuló las elecciones de 2019. Y posteriormente, en 2020, nuevamente sancionó la legalidad del gobierno de Yanine Áñez al aprobar la extensión de su mandato. Entonces, todo esto nos demuestra cómo efectivamente una nueva narrativa tratando de indicar que hubo un golpe de Estado se cae a pedazos. Los bolivianos lo sabemos porque vivimos todos esos hechos de manera apasionada. Supimos, sabemos lo que sucedió en Bolivia en 2019. Manifestaciones multitudinarias terminaron por hacer que Morales renunciara. Renunció después el vicepresidente, como acabo de decir, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, para que finalmente llegara al poder Yanine Áñez. Inventarse ahora que hubo un fraude es algo que no tiene ningún asidero. Los dejo y será hasta la próxima. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo. Y en la web, cabildeodigital.com